Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les voy a mostrar algunas compras que realizo para el local. Bueno, ¿saben? He grabado videos. Bueno, para empezar quise hacer un esfuerzo de poder comprar otro equipo celular, ¿no? Para mejor videos quizá y audio y todo eso, pero compré un iPhone. Pero sinceramente no le entiendo nada. Y bajé un editor. No me permite subir los videos a YouTube con ese editor. La verdad no sé qué te pasa. Donde entonces pues ya regresé a mi celular viejito para grabarles pues más videos. Ya que pues los otros igual se los puedo subir, pero pues yo es de mercancía muy, muy atrasada. Y aparte no sé cómo pasar esos videos del iPhone a este celular viejito. Yo creo que ya me voy a quedar con este. Y pues bueno, ya menos plática. Y pues recuerden que yo sigo trabajando en compras por comisión. Si gustan alguna comprita con gusto al 55 78 37 01 50. Y ahorita les voy a mostrar unas compras que traje para el local. Que son de las compras ahí en Chris Shop, pero en la parte de lo que es para bebés. Ahí compré dos cobijitas de 40 pesos. Antes creo que costaban menos ahorita ya están en 40, pero pues está muy bien el precio. Los estampados están muy, muy coquetas. A ver si alcanza a salir toda la cobijita. ¿Qué es esto de león? Esto es de leoncito, me gustó mucho. Mira, está bien bonita. Y traje una de niña. Yo creo que esta la voy a dar aquí en, no sé, 75 pesos. A ver qué tal jalan. La verdad nunca había metido artículos para bebés, pero me los están pidiendo. Entonces pues ya ahorita por eso me animé a meter cositas. Y la verdad pues Chris Shop es un proveedor que tiene bastantes buenos precios. Y mucho surtido. Ahorita su tienda está súper, súper llena. Y este de elefantito. Está muy coquetito, está bien bonita. Y están súper calientitas, eh. No son estorvosas, sí. Creo que son muy buena opción. Seguimos. Traje un paquete de toallas faciales de 20 pesos y una de 17. Esta zona es de 20 pesos. Y si se dan cuenta, trae ahí un jaboncito pequeño. Y trae 6 toallitas faciales. No estoy hablando de mi cálcula. Quedamos que están 20 entre 6. Nos sale a 3.50 cada una. Si ustedes las quieren vender sueltas, pues a 10 pesos yo creo que está súper bien. Bueno, disculpen. Les decía que yo creo que si las buscan vender sueltas, pues quizá en 10 pesitos estaría bien. O 2 por 15. Creo que es buen precio. Y ya ustedes podrían meterlas en bolsitas de celofán. A veces hay gente que les gusta llevarse como que cositas surtidas. Podrían ser toallitas, baberitos, calcetines. Y así. O bien hay gente que se las puede llevar por paquete. Y este paquete pues lo pienso manejar en 45 pesos. Creo que sí se presta. Y el de 17, ahorita se les muestro. Ay, se me perdió. Ay, ya lo vi. Es este, pero si se dan cuenta este solamente trae 4 toallitas. Y viene pues como antipoblistos. La única diferencia que le veo es que trae el cartoncito y trae aquí pues esto. Pero pues yo la verdad me iría más a las otras que traen más toallas por 3 pesos. La diferencia, estas 17, las otras 20. ¿Por qué las traje así? Porque en las de 20 no tenían como toallitas para niño. Les menciono, ya si las queremos hacer por separado, pues no sé. Y es que miren, el borde es rosita. Entonces no sé qué tanto se preste como para poderle sacar, no sé, comprar dos paquetes. Y poderle sacar la verde, la amarilla y esta. Y pues ya armar como un kit para niño. Pero pues no sé. Ahí ya queda a cada quien. Y estas, pues les digo, son 17 pesos. Estas pues yo creo que las voy a manejar en 35 pesos. Y seguimos con los gorritos. Traje los gorritos de 46 pesos. Bueno, déjenme aquí, para que no me vaya de revolviendo. Que son estos. Yo no conté, pero se supone que van a ver. Ahorita los cuento para ver si es que sí son los gorritos. Y los lecciones son 46. Y ahorita les digo cuántos son. Uno. Bueno, se los voy a mostrar. Están bien bonitos los colores. Es este rosita. Este gris me encantó. Este, pues no fue tanto de mi agrado. Pero pues está coquetón. Este también está muy bonito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Así es la docena, mija. Miren, este está bien bonito. Ahora sí. 46 entre 12. Entonces nos sale a 3.80 cada uno. Ya les digo. Igual ustedes pueden armar su kit. Ya del gorrito. La toallita facial. Calcetincitos. La verdad yo no traje calcetines. Les digo, apenas voy empezando con esto. Pero, pues poco a poco voy a empezar a traer más cositas. También venden, creo que pantaloncitos de algodón. Las camisetas de algodón. No sé. Todo eso irle ahí metiendo. Igual, pues hay tiendas en el centro como Alfa y Omega. Que a veces los jabones, estos recitos de oro están a 10 pesos. Pues igual, este, comprar de esos y hacer como que ustedes sus paquetitos. Y bueno, ya vieron los 12 gorritos. Y les menciono, salen a 3.80 cada uno. Seguimos con un conjunto de 75. Déjenme quitar estos de acá y ahorita los. Aquí me voy. Es esto. Este coquetón, pues es el mameluquito. Bueno, encima esto porque es pantaloncito. Y abajito viene abierto de los piecitos. Como que le da más marca en la que puedan usarlo más tiempo. Trae aquí este pañalero, creo que se le llama. Trae un gorrito. Trae su baberito. Los calcetines. Y pues me gusta mucho. Una, dos, tres, cuatro. Son cinco piezas por 75 pesos. Yo creo que este sí fácil se vende en 150. Y pues está muy coquetón. Trae otro de 90 pesos. Que es este. Y estos, pues son los clásicos que ellos manejan de un set, pues, bastante amplio, ¿no? Viene aquí lo que es el gorrito. Se alcanzamos a ver. El mameluco. Que es completo. Viene abajo un pañalero. Viene una camiseta aparte. Que es esta. Y aparte viene un pantaloncito con su camiseta. Son una, dos. Tres. Cuatro. Cinco. Son seis piezas. Y pues yo creo que este no trae babel. Pero pues está súper, súper bien. Seis piezas. Pero ya si lo quieren vender ustedes todo el conjunto, pues adelante. O bien si lo quieren vender como por separado, pues también podría ser otra opción. Les vuelvo a repetir el costo de 90 pesos. Yo creo que quizá lo voy a separar, no sé. Bueno, voy a pedir más. Y uno lo voy a dejar así completo y otro lo voy a separar. Para poderle, pues a veces a la gente les cuesta más pagar, no sé, este. Pues mínimo 170 pesos lo daría yo. Hasta 200 pesos. Y pues ya mejor es que sacar como dos sets de 100 pesos cada uno. Pero pues ya voy a checar. Es más fácil, ¿no? Como que se vende así. A todo o junto. Y para terminar mis compras de aquí. Traje otro paquete de gorritos. Pero este es de 75 pesos. Y traen orejitas bien. Igual es una docena. Aquí son los colores. Pero para serles sincero, a mí me gustó más el otro, el económico de 46 pesos. Yo traje este pues para probarle también, ¿no? 75.50 entre 2. Nos salen a 6.30 cada uno. O sea que mínimo lo tenemos que dar a 12, 15 pesos cada gorrito. Igual sí se presta por las orejitas. Y el otro pues manejarlo a 10 pesos. Yo creo que así lo voy a hacer. Y bueno, si no, sugiéranme ahí en cuánto lo dan ustedes y todo eso. Vamos a aprender todas, de todas aquí. Y un conjunto de, o una toalla de baño de 58.50 que es este. Viene su esponjita y la toallita de baño. Es sencilla. Igual manejan de otros precios. Pero pues yo ahorita no les mostraje esta. Les digo, apenas voy empezando con la de ropita para bebé. Y ahorita les voy a mostrar otras pequeñitas compras que hice en San Cifrán. Fue así como que muy, muy básica en, pues lo que traje. Apenas este, pues vamos reabriendo aquí. Y en Clip Shop, o aquí de ropita de bebé, fue un total de 462.50. Ahorita les muestro más cosas. Bien, seguimos. Este mercancía igual que compré para mi local. Esto lo compré en San Cifrán. Ahí pues compré con Guzzi Gris unas cositas. Una cámara de 65. Espérame tantito. ¿Cuál es? Se supone que traía dos cámaras, mi amor. Le pedí una cámara de Cars. Ah, sí. Fueron las cámaras que tienen un precio de 65 pesos. Ahorita se las muestro. Mejor vamos a ir quitando aquí las cositas. Compré otras cosas. Este, ay, es que no sé cómo se llama el señor. Pero una vez lo grabaron y la verdad tiene mucha, mucha curiosidad. Está bien en lo que es el centro de las naves. A ver, permítanme. Ay, ya, perdón. No sé por qué la imagen estaba como muy expandida. Este, bueno. Les decía que lo compré. Es que no recuerdo exactamente cómo se llama. Y nada más me hizo una notita así. No trae ni dirección ni algún dato como para poderlo ubicar. Pero él está bien así en el centro de las naves entrando hacia la nave verde. Creo que fue aquí. No lo sé si se llamaba el señor. No recuerdo. Pero bueno. Aquí compré un paquete de avión de 25 pesos que son estos donde sé. La verdad, con él los bioeconómicos porque en otros lados los he visto en 30 o 35 pesos. Traen 10 piezas. Etiquétamelos, mi amor. Permítanme. Me había dado cuenta y mi hija tenía aquí su música. A ver si no, YouTube. Les digo que YouTube no sé qué trae contra mí que no me ha dejado subir videos. Espero que con este celular ya. Este, bueno. Les platicaba que... ¿Qué les platicaba? Ya está, se me olvidó. Ya está porque me distrajo. No sé ni qué les platicaba. Bueno. Seguimos. Los aviones ya tuvieron un costo de 25 pesos. Traje dos boligomas o homies. Este, estos tienen un costo de 13 pesos. Que son estos. Son... Creo que sí están grandes, ¿no? Están del mismo tamaño que todos. No está más chico, ¿verdad? Ah, es que hay otros más grandotes. Están del mismo tamaño, ¿no? Creo que están del mismo tamaño que los que he traído. Pero bueno. El chiste es que tuvo un costo de 13 pesos. Este yo aquí lo doy el paquetito en 35 y cada sobrecito en 5. Por lo general se lo llevan siempre por paquete. ¿Les pones en el amor? 35 cada uno. Y bueno, traje dos. Traje dos murciélagos de 10 pesos cada uno. Y eso, la verdad, solamente le estoy metiendo poquitas cositas a lo de Día de Muertos. Que son estos. Pues son así como anti-estrés. Estos yo creo que los voy a dar en 20. Ajá, en 20 pesos. Si no sabes que a mi niña, los vas echando todos en una bolsa y ya mañana que acomodo. La chica que me viene a ayudar. Por eso. Ahí lo pongo. Nada más si etiquetame todo. ¿Cuánto? Esos, ponles 20. Traje cuatro canicas. Cuatro por cuatro, 16 de 4 pesos. Que son estas. Estas las pones a 10. Ahorita, pues, como estoy volviendo a resurtir aquí para el local, estoy traiendo como que da poquitas piezas. Aquí hay otro murciélagos. Aquí hay otro murciélagos. ¿No se pega? Pues ya sí. Traje tres lámparas. Siete por tres, de 7 pesos. Que son estas. Estas sí alumbran bastante. Son más grandecitas ya. Estas les pones 15. De esas traje tres piezas. Uno, dos. Y eso porque, pues, ahí tengo todavía algunas. Les digo que solamente como para reinar. Veinticuatro. Fueron veinticuatro pesos. Veinticuatro entre seis. Fueron unos lentes de cuatro. Cada uno. Que son estos. Estos de aquí los voy a dar a diez pesos igual. Uno, dos. Son estos azulitos. Tres. Y otro más. Cuatro. Ah, no, son seis lentes. Cuatro. Cinco. Y me falta uno. Cinco. Bueno, ahorita debe salir también. Aquí está. Seis. Seis. Esto les pones 10 pesos. Mi amor. Traje dos celulares. De cinco pesos cada uno. Ay, los moví un poquito. Disculpe. Que son estos de agüita, mira. Estos son coquetones. Y, pues, a cinco pesos. Están súper bien. Yo creo que estos los voy a dar a diez. ¿Sí, verdad? Les pones a diez. Traje tres láser. De cinco pesos. Son estos. Estos igual los vendo bastante aquí en el local. Igual a diez, mi amor. No. Traje dos celulares. Y traje de, este, tres láser, ¿no? Este otro. Ahora sí los reviso bien porque, ¿saben? Antes nada más los agarraba así cuando los traía para el local. Y luego me decían, es que le faltan las pilas. Y, pues, sí, luego no traían pilas. Ahora sí los reviso bastante bien. ¿Cuántos? Diez, mi amor, también. Por eso. Traje cerebros. Ay, no sé cuántos traje. Creo que traje tres. ¿Es igual diez? Sí, mi amor. Y también nuestros otros tres de diez. Traje estos cerebritos. De diez. De cinco pesos. Igual para darlos a diez. ¿Tienes? Sí. Ah, bueno. No, por lo que me amé. Ah, lo que me gusta ahora de los cerebros es que ya traen aquí como que su colgante. Antes venían así sin nada. Ahora ya traen esta cosita. Traje un pianito. De nueve pesos. Que yo digo más que es como un xilófono. No, es un xilófono. Que es este. ¿Qué le pones? Veinte pesos. No, es un xilófono. Ah, sí, es un xilófono. Pues aquí dice piano. ¿Qué tal que funciona? Es un xilófono. Igual pelotitas de estas, saltarinas. En veinte pesos. Veinte pesos el paquetito. Estas creo que las damos a tres por diez, ¿verdad? Son diez, veinte. No. ¿Sí las damos a tres por diez? Sí, ¿verdad? Quince. Son diez, veinte, treinta, cuarenta. Ah, sí. A tres por diez. Esta le pones a mi amor. Tres por diez. Por eso. Y traje cinco de estos. Son a seis pesos. Yo aquí la verdad los voy a dar a diez pesos para que rápido se vendan. Pero pues igual lo pueden dar ustedes hasta en quince pesos. Recuerden que ustedes tienen que checar también y pues que les salgan sus gastos que hacen de tanto de paquetería, aquellas personas que pagan comisión y todo eso. O bien sus gastos de la gente que va a la ciudad a traer la mercancía, pues que la comida, que los baños, que los pasajes, porque crean que, créanme o no, en eso se va bastante dinero. Y aparte el tiempo invertido, ¿eh? Antes, la verdad, yo salía de su pobre casa, pues temprano, a veces trato de salir a las siete de la mañana. Y pues ya vengo llegando igual a su pobre casa como a las nueve de la noche, ¿verdad? ¿No? ¿No vengo llegando a las nueve? Mi hija nomás me susurra aquí. Bueno, el chiste es que mi familia siempre dice que nada más me voy a hacer pato a la ciudad, que no voy a perder el tiempo. Y un día llevé a mi chaparra para que ella se dé cuenta de todo lo que implica andar allá. La verdad, sí, hace muchísimo tiempo. Créanme que con esa vez que fue, ya no quiso regresar diez pesos, mi amor. Miren, son estas las que traje. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis de diez todavía. Estos trompos, bueno, ahorita se los muestro. Y también ahí tenían pistolas, dos a trece pesos, catorce pesos cada una, que son estas, miren. Traen su hidrogel y, bueno, ya hidratado y aparte para que ustedes hidraten y aparte unos dardos. Estas están en, ¿qué dije? Veintiocho, son catorce pesos. Estas las ponemos aquí en treinta, yo creo que las dos. No, sé que seis. ¿Son seis? Cinco. Ah, sí, son cinco porque valen seis. Sí, tienes razón. Y estas las pones en treinta pesos. Bien, seguimos. Ahí también tenían estos dinosaurios. Me llamaron mucho, ay, mucho la atención, perdón. Este, creo que me costaron cinco pesos. Lo que pasa es que no me los anotaron aquí. Sí, tuvieron un costo de cinco pesos. Sí, me acuerdo porque le di veinticinco. Y, pues, ahorita voy a armar uno. Para tenerlo aquí de muestra. ¿Tú lo quieres armar? Bueno, ahorita mi chaparra lo arma y ya este se los enseño mientras. Traje, pues, cuatro sobrecitos para vender y uno para exhibir. Y, pero me dijo el señor que por caja salen a cuatro pesos cada uno. Aquí los voy a dar a diez pesos. Pero, créanme que para ustedes sí les... Igual hasta quince porque sí se aparece, ¿eh? Ya depende de cada persona. También compré algunos slime para aquí, para mi mezcla de afuera. Estos tienen un costo de cuatro pesos con novedades dulces. Recuerden, ahí está el nave verde. También ya he grabado su local. La verdad, nada más traje, creo que cuatro. Sí, creo que cuatro slime. Pero, pues, afuera les digo, tengo este... Pues, ahí hay mercancía. A ver, dame. Miren, viene así. Y ya para que ustedes lo vayan armando. Está interesante, ¿eh? Yo creo que hasta quince pesos, ¿verdad? Se puede prestar para ganarle. Ahorita a ver si mi chaparra logra armarlo. Y les platicaba yo que... A ver, déjenme ayudarle. Es un fracaso, ya le rompimos la cola al dinosaurio. Pero, bueno, ahorita vamos a intentar de armarlo. Este, bueno, les platicaba que también traje trompos de luz. Estos son para un cliente. Tuvieron un costo de veintisiete pesos ahí con dulce y gris. Que son estos. Yo traje uno extra porque la otra vez me dijo que le faltó un trompo. Este, y pues ya siempre cuando hay detallitos así, pues, les voy reponiendo cosas. Bueno, algo así es. Para que ustedes lo chequen. Les vuelvo a repetir, tuvieron un costo de veintisiete. Y, pues, esto ahorita me lo voy a llevar a casa. Ahí estás. No recuerdo cuánto me costaron. Ay, ¿qué creen que no me costó? Es que hay lugares donde... Estos los compré con luz y gris igual. Pero, porque los tengo aquí en cargo en el local. Me encargaron cuernitos. Y los traje aquí también. Pero ese día, ya Gus ya no me dio nota. No recuerdo qué precio tuvieron. Voy a tener que preguntar y mañana decirle a la chica que me ayuda en cuánto. Porque, pues, mañana van a venir a recogerlos. Ya después es que, pues, ahí les platicaré qué precio tuvieron estos. Pero igual, ustedes pueden contactar a Gus y Gris por su WhatsApp. Y ahí tienen ellos su catálogo siempre. Y ya para finalizar, compré estas. En novedades dulce. Solamente aquí. Ah, miren. Estos los compré ahí en Juguetes de México. Estos tuvieron un costo de veinte pesos. Se supone que traje cinco. Pero ahí nada más llegaron tres. Porque mis chaparros se quedaron dos. Pero bueno, ahí se van quedando las ganancias con estos niños. Pero, pues, sí les gustó. Están pequeñitos, pero están coquetones. Ahora para la época navideña yo creo que son un bonito obsequio. ¿Por qué a veces buscan verdadositos pequeñitos? Dice mi hija que para los venados cuando los van a terminar, para algún engaño. Ya saben que las niñas de hoy, cada cosa que dicen. Pero bueno. Les repito, tuvieron un costo de veinte pesos. Pero fue que no me quedaron acá porque eran los segundos que quedaban tres. Estos. Bueno, ahorita tengo cuatro. Y, pues, las camaritas igual con Gus y Gris. Este es de Spider-Man. Y este es de Hello Kitty. Voy a comprar. ¿Qué creen? Que he visto que ella lo que hace es comprar de este plástico que utilizan para la comida. ¿Cómo se le llama? Bueno, yo lo digo flyer. Porque es con lo que inflayo las cajas. Pero hay uno, pues, que es especial para la comida, más pequeño. Entonces, yo he visto que Gris lo que hace es ponerle de eso aquí arribita. Digamos, ponen así la cámara y ya lo inflaya aquí. Para que se luzca la cámara y no se esté maltratando tanto. Y, pues, está bien coqueta. Este es de Kitty. Y les vuelvo a repetir. Que tuvieron un costo de $65, la otra es de Spider-Man. Y viene con sus accesorios. Que, bueno, es su correa. Y sus dos, este, liquiditos para las bubujas. Y, bueno, espero les haya gustado el video. Les menciono. Pues, ya voy a tener que grabar nuevamente con este celular. Para que puedan subir videos. Y recuerden que seguimos trabajando. Nunca dejamos de trabajar las comisiones. Aunque vean que no aparecemos aquí subiendo videos. Siempre, siempre estamos trabajando las comisiones. Pueden contactarme al 5578-370150. Les mando un fuerte abrazo. Y muchísimas gracias por seguir aquí acompañándonos y siguiéndonos. Hasta luego.